Super buena Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal Pues aquí estamos con un amigo y suscriptor Su nombre es Doroteo ¿Quieres mandarle un saludito a alguien Doroteo? Claro ¿A quién? A mi familia que están ahorita en el trabajo ¿Cómo se llaman? Mi familia, María, mi esposa y mis hijos Sabiel, Jacob, Aurelia y Junior Todos están preocupados porque venía a pescar por primera vez Pero vengo con un experto Aquí estamos De una forma u otra, aunque sea nadando, salemos del mar Sí, no hay nada que preocuparse Miren qué belleza de mar Estamos tranquilos Y bueno, ese es noto la suerte del mundo A ver qué podemos agarrar Vamos a estar pescando chipset con camarones vivos ¿Cogemos o no cogemos? Aunque sea buceando, pero vamos a agarrar Algo vamos a agarrar, amigos Este es el kayak con el que Doroteo va a ir De pedales ¿De cuántos pies es? ¿De 10? De 10 Sí, 10.3 Ahí está Es un 3W BFH 103 De pedales De pedales Y pues allá está el mío De 12 pies Pescador Pilot Bueno amigos Aquí sí ya tocó Darle remo Porque Está bien bajito aquí Ya estamos llegando amigos Es ahí Bueno amigos Ya hemos llegado aquí al lugar ¿Cómo te sientes de ese viaje? Cansado pero contento mi hermano Sí Hay un poquito de corriente Pero ni modo Vamos a empezar amigos Ahí están los kayak Yo sé que tuve los videos Pero Por el medio Doble Un doble Exacto Para los chips Así lo pongo yo amigos Tú mata a los señoritas tecidos El tiro en el medio Ahí está amigos Qué bueno amigos Qué bueno está este ¿Qué dice Doroteo? El primero No se escape Este está bueno amigos Muy buen animal este Esta es la primera captura Y está enorme Sí Está peleando bien fuerte Eso es que tienes Tiene sus buenos 17 pulgadas Escuchen eso Buenas 17 pulgadas tiene Guau Sí Miren eso amigos Miren eso amigos Es un monstruo hermano Sí Miren eso amigos Guau Qué dice Doroteo Miren esto amigos Eres un maestro bro Miren eso Guau Guau Alguien que se lo quiera Dedicar de la familia A mi esposa Para que me crea Que vine a pescar Bueno ahí para la esposa Doroteo mira Ahí está lo que te va a llevar Para la casa Miren eso Ahí está Hermosísimo ese animal Amigos Vamos a ver a Doroteo Ahí que lo aguante Aguántalo duro Que no se te puede ir eso No 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 Porque capaz que me Me zambullo detrás de él ¿Qué dice? Preciosidad bro Es un monstruo Miren eso Qué hermosura Vamos a medirlo Para ustedes amigos De aquí para acá Sí Miren Diecis Dieciocho Dieciocho y medio Dieciocho Dieciocho y un cuarto Uuuu Uuuu Primera captura amigos Ahí está Doroteo Ya no me quede en blanco Siquiera Sí está chiquito Está chiquito Pero Es el primerito De él Para atrás Para atrás Jala ahí Ahí está Y cuidado Yo creo que ese está En las once y media Se ve cerca Se ve cerca Oh oh Cierrale bien La colita No está raspando Así no lo llevamos De modo chiquito Para atrás Tíralo para acá Tíralo para acá Se va a apagar Por otro lado Sí Se va a hacer cría Para otro lado Ahí está Doroteo Y su primera captura Ahí salió el otro amigos Parece que está bueno Este si pareciera ya en media Este si ya pareciera ya en media Está haciendo buena peleita Ese si ya no ¿Qué hice? Mira, mira Qué belleza Ese tiene sus 15 ¿No? Sí Este tiene ya Sus 15 pulgaditas Vamos a medir este amigos Miren 14 pulgaditas Levanta y a ver Miren eso Qué belleza Amigos Son dos Dos súper bellos Amigos Este es otro grandote Ni amarre tanto Gigante Sí Ni amarre tanto No le estoy dando chance De amarrar amigos Ahí está Es otro gigante Es otro monstruo Miren qué hermosura Estamos resistiendo Este es de 15 ya también Mínimo Ese si pasa 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 de 15 Miren eso Ese pasa de 15 ¿Pasa de 15? Yo creo que sí ¿Comemos pescado o no comemos pescado? Ya subo Ya subo Ya subo Ya lo que se calme Se calme Que esas espinas Son buenas Ahí está Vamos a ver este 15 pulgadas Amigos A ver Con otro más ahora Miren Ya estuvo Ya van tres ahí Súper buenos Unas 10 libras Más o menos Más o menos Más o menos Qué precioso animal Ahí está Doroteo Suave 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 Que ese está enganchadito Ahí está Doroteo Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Que ese está bueno Ya en medida Ese sí Ese sí Ya tiene las 13 Ya Si ese no pasa No pasó ni uno Oye Si se jalan duro Ese ya tiene las 13 Vamos a medirlo Si se dan duro Ahí está 13 pulgaditas Ya la hicimos Ahí A ver Ve levantando ahí Miren eso amigos El primero Definitivamente Es una Es una hermosura Eso Miren eso Ese es un trofeo Sí Wow Este está mejor Ana Sí Vamos a ver Este sí está peleando Este sí está bueno Sí está bueno ese O está bueno Sí Está bueno Vámosle Aquí está Miren Otro más en medida Sí Levanta ahí a ver Levántalo ¿Eh? Sí Ese ya tiene las 14 Vamos a medir El de Doroteo Yo creo que ese tiene Sí Mira 15 pulgadas Muy bueno Ahí está Levanta Ahí va Ahí va Ahí va Estamos imparables hermano Wow Muy bien Ahí está Ahí está Suave 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 Deja lo que trabaje No camines para atrás Que tu caña está ahí Sí Es otro bueno Otro bueno Échale para acá Otros 15 Miren Miren Fácil es Otros 15 14 por ahí Qué bonito eso Miren eso Estás acabando Estás acabando 13 pulgadas Está bueno Buenísimo Ahí está Miren eso Levanta ahí Cuánto ya hay Seis Seis ya Seis ya Ya lo sé Voy a dejarla yo Amigos Este está enorme Este está enorme Este está enorme Este está enorme Escuchen eso Este está enorme Tengo que sacar yo Uno Porque si no Doroteo también Me va Me va a apantallar Sí Me va a apantallar Eso no No puede ser así Miren 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 Qué precioso Animal Miren 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 16 pulgadas Este amigos Wow 16 pulgadas ¿Ven cómo va eso? Hermosísimo Amigos Hermosísimo Miren eso Wow Beautiful Nice Ahorita Doroteo Haciendo De la De la Chico Chico Ese Chico Baby Para atrás Amigos Baby Ahí está Uuuu Este cita en medida Un monstruo Este cita en medida Este cita en medida ¿Qué dice? ¿Se ve bueno? Sí 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 Amigos Por lo menos Por lo menos Escuchen Por lo menos Unas 15 o 16 Miren Que hermosura Un caballo Y cara Muy bonito Miren Miren eso Unas Dos Tres Libres Fácil 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 Sí Yo dije Unas 15 o 16 Miren 16 pulgaditas Y media Bárbaro Lo tiene ya Medido ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Ustedes se quedan aquí Levanta ahí A ver ¿Ya puede con eso? Sí Sí Todavía podemos Miren 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 Que hermosura Hermano Guau Bueno 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 Creo Ese pareciera Sí Pareciera Están también Ahí No Está chico Está pequeño Oye Cómo se jalo Está chico También Ya agarré El mero jefe De la pandilla Es buena señal Vámonos muchachos No ¿Se te fue? Se fue No 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 Tremendo Ladyfish Amigos Este Sí Está bueno Miren Al Broteo Y Fajado Con Tremendo Ladyfish Guau Qué clase Brinco Ese Qué animada Tan fuerte Ahí está Hermosísimo Hermosísimo Está bueno Amigos Está bueno Amigos Unos 12 13 pulgaditas 12 pulgaditas Está raspándole 12 pulgaditas Esa sí las tiene Va a estar cerrado Eh Va a estar cerrado Pero sí las tiene Ya está hasta gordito Y todo ya Para comer ¿Qué dice? ¿Las tiene o no las tiene? No Bueno Sí las tiene 12 pulgaditas Pero está muy cerrado Está muy cerrado Aunque Sí las tiene ¿Sí las cofletas? Sí, mira Pues ya casi Sí Sí las tiene ¿Lo echamos? Sí Ya están las últimas Sí las tiene Amigos Ahí está Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y darle un like Aquí les vamos a enseñar Lo que hemos podido capturar Entre Doroteo Y yo Miren eso Miren eso Miren eso Amigos Muy grande Muy grande Miren La primera Fue la más grande De todas Bellísima Dice que tenemos Una, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve ¿Qué dice? Oh excelente ¿A quién se lo dedicamos? A todos tus suscriptores Como yo ¿A los suscriptores? Sí ¿A la familia tuya? Y a la familia mía Realmente que no me creían Que iba a venir Ah bueno Pero gracias por invitarme Ahí estás Y ya para que ven Que es verdad Ahí está Excelente mi hermano Te regalo Muchas gracias Muchas gracias